Muy buenos días comunidad gamer, permítanme comenzar este video agradeciendo a todas aquellas hermosas personas que han apoyado a este humilde canal y a este aún más humilde youtuber quien está muy agradecido porque no solamente llegamos a la meta de 350 suscriptores sino que incluso pasamos de la meta y somos hasta el momento 353 suscriptores, de verdad estoy muy contento y como el forever les prometió algo pues aquí está, tenemos el unboxing de 40 mascotas bueno 40 mascotas y una tartera que está ahí decolada pero bueno bienvenida sea así es, así es, así que para quien no lo recuerde o para quien no lo sepa la dinámica consiste en que por cada 10 personas que se suscriban al canal de Forever Gone haremos un unboxing de 40 tarteras o bien 40 mascotas, eso ya se decide en los comentarios así que la decisión final la tienen ustedes recuerden que el forever siempre está atento a sus comentarios así que no perdamos más el tiempo y comencemos con nuestro video, yo soy Forever Gone y espero que lo pases bien bueno pues vamos a abrir esta tartera que ya, ya está desesperada la tartera, ya, ya quiere, ya quiere que la abramos, vamos a ver de entrada no espero nada, no espero nada bueno, ya sé que aunque no, mira, oh, ok un rifle de plasma oxidado muy bueno nunca colas, nunca colas siempre son buenas, tengo por ahí pendiente subir unas misiones de San Valentín yo sé que incluso ya se acabó febrero y San Valentín ni se diga, ya pasó pero ahí tengo unas misiones de San Valentín bro que voy a subir, las voy a subir como quiera mira este es un avicinio, 20% de resistencia el daño, este gatito bro, tal vez con otro nombre, pero este gatito yo ya lo había visto está bien, se van a repetir eso, y las mascotas se repiten muchísimo este gatito creo que no lo tengo, se llama Chocolate Pecoe menos 26% de tiempo de fabricación, me suena a que tengo uno parecido pero ese Pecoe no me suena el color del gato tampoco ok, este es el mismo, es otro Pecoe Molly, menos 22% de tiempo de fabricación otro nombre, mismo gato y un efecto, una habilidad parecida es lo que les digo, o sea, se van a repetir infinidad de mascotas mira, este ya lo tengo, no me acuerdo como se llama bro, pero ya lo tengo es un Likoi más 2 de daño, bro, ya tengo como 3 o 4 Likois bro, en serio creo que es el gato que más se repite este gato no lo tengo, o sí es un Garfield Saffron, Saffron menos 42% de tiempo de fabricación ok, si quisiera fabricar mis armas legendarias que hasta ahora no tengo ninguna receta legendaria pues me ahorraría mucho tiempo con este gatito este gato tampoco parece que lo tenga británico, sí, británico de pelo corto por 2 de velocidad de curación hasta ahora pura basura bro, pura, pura basura pura trash este gatito no lo tengo definitivamente no lo tengo no tiene cola Genius se llama Genio 25% de probabilidad de gemelos bro pero ya no me la creo tengo un perro tengo un perro que me da también un porcentaje de gemelos no me acuerdo si trillizos o gemelos pero pero nunca me los ha dado bro así que bueno voy a confiar en ti Genius lo que voy a hacer es equipar este gatito a un hombre y voy a equipar el perrito a una mujer que esa pareja procree entonces vamos a ver si tenemos gemelos vamos a ver Lucy se llama este pastor alemán dice estado del objetivo por 2 ¿qué significa eso? estado del objetivo por 2 ya, ya, ya sé lo que hace ya sé lo que hace ya lo investigué digamos digamos que tenemos los objetivos ¿no? con los que ganamos chapitas por ejemplo el objetivo que ha salido que dice que tengo que apagar 3 incendios y apago 1 mientras tengo a esta perrita equipada yo creo que ese incendio me va a contar por 2 ¿sí? entonces de 3 ya solo me faltaría 1 quiero pensar que así funciona vale, vale, vale venga venga, venga, venga este gatito ¿lo tengo ya? ¿o no lo tengo ya? es un Kun de Main menos 8% de tiempo de entrenamiento oh, está creo que ya lo tenía bueno, vamos a seguir vamos a seguir que todavía nos quedan 31 mascotas, bro ok este gatito blanco no me suena que lo tengamos a ver Puxley más 61% de felicidad, bro no necesito nada de eso ahorita, bro de hecho no sé ni qué quiero no sé ni qué quisiera que me toque ahora creo yo que americano de pelo corto más 6% de chapas en yermo o sea, creo que ya lo tenía creo yo definitivamente que las tarteras son mejores porque mira, este gato está como que tiene cabezas tiene cabezas de melón tiene cabezas de calabaza más 28% de percepción oh o no más 28% de puntos de experiencia creo el coco el gato coco este perrito ya lo tenemos creo que se llamaba es un San Bernard Brittany menos 8% de tiempo y coste de fabricación ya la teníamos bro sí, no definitivamente las tarteras son mejores porque te dan chapitas te dan mira, este husky ya lo teníamos también se lo habíamos dado a Jesús Flores por 1.25 de velocidad de regreso del yermo esto está chido creo que no me acuerdo si eso hacía también muchísimas gracias por el apoyo que han recibido pues bueno solo he subido un short los invito los invito a mi nueva sección de shorts que pues no sé ay que decía más cierto porcentaje de PE se los estaré dejando aquí para que no para que no pierdan el hilo perdón si les estaba diciendo los invito a ver mi nueva sección de shorts que bueno el forever es novato pero lo disfruté mucho lo disfruto muchísimo más 6 de daño el calypso ya lo teníamos también lo disfruté muchísimo por ahora estamos viendo oh que bonito perro bro perro pastor más 8 o sea que bonito perro pero que habilidad tan más 8% de chapas en el yermo ok si por ahora estamos hablando de Yu-Gi-Oh muy buenos datos que se avienta el forever ok más 25% de probabilidad de gemelos ya tenemos a este perrito del nombre no sé si es igual pero nunca nos dio gemelos nunca nos los dio este gatito también ya lo tenemos ya tenemos todos ok más 8% de armas y atendos del yermo oh si oh si oh otra vez el perro pastor pero ahora legendario y se llama force core más 43% de chapas en el yermo pues que te digo sigue sin impresionarme amigo no me impresionas para nada no me impresionas y usted que me va a dar a ver ofrezca ofrezca y yo digo si lo tomo no lo tomo 40% resistencia al daño tú puedes acompañar a alguien a una misión pero no me pidas más no me pidas más y este que es un galgo es un un trapper es un let me do it for you 27% menos 27% de tiempo de fabricación ok vamos a ver otro guacamayo el guacamayo de max pain 39% de resistencia al daño rubí y este peludo este coli menos 10% de costa de fabricación algo bueno 40 mascotas y nada bueno en serio este también ya el americano de pelo corto no eres tú coco 28% chapas en el yermo bro no si si les puedo dar una recomendación a mi en un principio me emocionaba muchísimo cada vez que que iba a hacer un boxing de una mascota cuando recién empezaba a jugar ay no lo otra vez no lo leí se los voy a poner aquí para que ustedes si lo lean perdón una disculpa ok si les digo me emocionaba muchísimo hacer un boxing de mascotas pero ahorita como que definitivamente las tarteras son mejores bro te pueden 2 de velocidad de curación te pueden tocar chapitas te puede tocar chatarra te pueden tocar moradores te puede tocar armas muy buenas nunca colas este gatito panzón gato de payas más 26% de chatarra del yermo vean o sea a fin de cuenta las mascotas algunas si te dan habilidades muy épicas pero veo que es difícil sacarlas obviamente mango 39% resistencia al daño me dio sed me dio sed de tanto hablar y leer 20% resistencia al daño otra vez tú el peludo menos 20% de costa de fabricación oh vaya vaya ok otra vez el husky ok 1.25 de velocidad de tiempo de regreso el yermo es exactamente lo mismo para el próximo unboxing yo preferiría tarteras pero ya saben que la decisión final la tienen ustedes pero pero ojo si yo no veo comentarios yo voy a decidir por mi cuenta que quiero tarteras no lo leí pero ustedes debieron haberlo leído supongo igual ahí está entonces si voy a estar subiendo esas misiones de san valentín mira un labrador es un labrador daisy menos 16% de tiempo de entrenamiento ok bueno entonces yo voy a estar subiendo esas misiones de san valentín y recordatorio porque después de las misiones de san valentín se escucha bien raro ya estamos en marzo bueno pero después de esas misiones bro está el objetivo por 3 este está bien chido doc no bro es doc me es el mismísimo doc me no saben quién es doc me no jugar un fallout 4 doc me es el mismísimo pastor alemán que te encuentras en la gasolinera red rocket apenas empezar el juego bro es tu fiel compañero que nunca se despega de tu lado ni te deja solo bro es doc me el perro más pro que incluso tiene su propio perk su propia habilidad bro voy a traer fallout 4 voy a traer fallout 4 porque ese juego se extraña y se merece unos buenos gameplays en este canal de forever gone y doc me este va a ser el perro del forever bro va a ser el perro del forever si o si lo siento pero es mine lo reclamo para mi wow doc me bro es lo mejor no va a haber nada mejor en este unboxing nada mejor bro doc me bro butch la guacamaya butch más 4 de daño decía no ok no ya nada me va a impresionar en este unboxing nada nada croquet no me importa que decir perdón bro aquí lo tienen aquí lo tienen leanlo leanlo perdón perdón me quedo y me voy ok dos mascotas más este este vato no creo que no es nada interesante más 31% de chatarra del yermo es un doberman o un rottweiler no sé doberman más por 2 de velocidad de curación ok hércules más 16% de armas y atuendos del yermo pues bueno amigos míos hemos concluido nuestro unboxing de mascotas pues no esperaba nada y wow encontramos oro sin estarlo buscando sin estarlo esperando yo creo que conseguimos a la mascota más épica y legendaria de todas recuerden que si quieren ver más unboxing de este tipo los invito a que se suscriban a mi canal y que me regalen su hermoso like porque se los agradecería muchísimo ya que si logramos llegar a 360 suscriptores haremos otro unboxing nuevamente los invito a ver los shorts de este canal y eres más que bienvenido a dejar tu hermoso comentario no me queda nada más que agradecerte por acompañarme en este unboxing yo soy Forever Gun y espero que lo hayas pasado bien